Ahí está, estamos otra vez A ver si va a empezar de una vez por todas Este Game 2 entre los chicos De Asgard Contra los chicos de Team Solid Blue Por lo que es la última fecha de la Urudota La partida definitiva Uepa, siguen habiendo problemas Skinner Es el Void Bueno, siguen habiendo problemas Para lo que es este Game Decimos la partida definitiva Ahí en el Grupo D para ver quién es el que va a acompañar A Vulture en lo que es la próxima etapa De lo que es esta Urudota Ya ganaron en el primer Game Los chicos de Team Solid Blue Pero igual están igualados 6 a 2 cada uno De lo que son puntos Se ganan 6 ganadas, 2 perdidas Los dos equipos, ahora se podría decir 7 ganadas, 2 perdidas Para el chico de Solid Blue 6 ganadas, 2 perdidas 3 perdidas Para los chicos de Asgard Y vamos Y bueno, seguimos esperando A ver si lo baja el Pino El Void Ahí Vamos A esperar un poquitito más Ya están impacientes los jugadores Ya está impaciente el Caster Oh, me diga que encima se me corta Internet Tienes que ver Ahí está Ay, ahí está Oh, veamos Ahí vamos a ver No, Y ahora blue contra chicos de asgard por la última fecha de la urudota antes de entrar a la próxima etapa ahí está para ver quién va a acompañar a vultur lo que es la fase de llaves en la urudota vamos a ver ya está ya llegó el smog vamos a ver si van a querer buscar una iniciación vemos que están ahí también moviéndose por la parte de abajo el chico de solidus tengo que aprenderme más sinónimos ahí como para tirar bueno ese problema de caster y el mayor problema es que no soy caster así que vamos que están ahí todos regrupados los de asgard vamos a ver si van a querer buscar una iniciación directa por la primera runa pero no simplemente no se van a encontrar se fueron para abajo el chico de radian vamos a ver si van a encontrar de frente a ese puck que finalmente se va a ir a la offline vamos a ver va a tratar de ubicarse un poquitito más agresivo para tratar de cancelar lo que es el el pool ahí está lo encontró mal parado es el aire está empiezan a volar los right click pero simplemente es para bajar un poquito más de vida no va a pasar a mayores pero vemos que ahí el trabajo en la parte de arriba lo hizo ese void finalmente pone pone ahí para que para que no lo puleen quiere tener bastante control de línea por lo menos sumar experiencia rápido vamos ahí está expecteando ese ese poco a ver quién agarra la runa y está había que agarrar el invoker no hay guard defensivo y para el medio para que no sufra tanto salet prophet ya está y vemos arriba los dos visitas que van a estar cuidando a veces ven fueron más o menos líneas como dije eso me alegra quiere decir no soy tan pelotudo como parece ahí está vemos el ax en la jungla perfecto vamos ahí también cómo va a estar controlando un poquitito el live en esa esa parte de abajo ahí está recién está llegando root y sigue intercambiando right clicks no lo quiere dejar respirar ese porque que saque la menor cantidad experiencia posible mientras ya está empezando a trabajar una casual arrow pero bueno vamos arriba también que quiere empezar a intercambiar right clicks ese dazel con ese void ahí está se termina de llevar uno eso no sé si es la mejor opción pero bueno igual se le va a apoyar la línea tiene dos de rango seguramente no está sacaron los dos muy bien el de ward ahí de parte de los chicos de azar vamos a ver está bastante mal parado pero no simplemente va a recibir un par de right click más tengo muy poca experiencia en ese void se puede decir que es un buen trabajo ahí de parte de arriba opa iniciación en media no simplemente ahí dando un poquitito de daño con tres invokers vamos a ver exorgo 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 es están bastante quieta las lo que son la etapa de las líneas vemos que el poco trata de hacer algo y para tratar de ganar un poco de experiencia está bastante controlado el lion está atento tienen el guard tienen la visión necesaria como para que no se puede ocurrir nada raro ahí vemos que luego está pudo sacar un right click bastante importante sobre los los neutrales ahí está siempre quiero decir ancien sé que no son ancien por eso me trabo ahí en la laguna mental pero bueno vemos que se va a terminar yendo para la runa en la parte de arriba esa de profe va a encontrar una rapidez no creo que les sirve como para iniciarlo ahora vamos a ver si ella uy me perdí el first blood en la parte de abajo una iniciación ahí sobre sobre ese poco vamos a ver si la si la de profe va a tratar de hacer lo mismo sobre este invocar no creo que sea la mejor idea igual sabe que no tiene cuas estaba simplemente sumando un poquito más de daño se está jugando al límite ahí con los con los peso tres neutrales otra vez quiere decir ancien tengo un problema con eso era bueno en la parte de arriba vamos a estar intercambiando un par de right clicks ahí ese boy con esa winter weaver y se fue para atrás vamos a ver ese dazel que está pensando pensé que se iba ahí a tratar de hacer un stack en la parte de atrás a él se le sirve muchísimo al sb me parece que sirve más que no tenga tanto que no estén dos ahí de babysitter con tres sb sabemos que un boy no puede sacar no es muy poco factible que saque una una kill uy a la parte de medio vi que se cayó demasiado rápido bueno una contra iniciación de ese invocar seguramente vamos a ver si ahí terminó yendo colt snap no fue el suficiente la velocidad de drenar la vida a la profe con tres invokers y aparte lo debió demasiado abajo de la torre seguramente la torre fue la que terminó de hacer el trabajo pero bueno como estaba diciendo en la parte de arriba no creo que necesite dos dos babysitter para cuidar la enferma de ese sb sabemos que el boy no tiene demasiada agresividad por lo menos hasta que sea nivel 6 y ya con solamente uno podría aguantar bastante bien la línea capaz que se quede el dazel no sé para para tirarle la tumba simplemente no para otra cosa y que uno se vaya a taquearle los ancianos capaz que está esperando ahí para sacarse el dominator pero ya puede ser que se haya perdido cuatro stacks están tratando de controlar lo mejor posible simplemente están echando un poco de experiencias o sus por ahí en la parte de arriba vamos a ver si van a estar una regeneración le vino con joya a ese axe que va a seguir trabajando sigo pensando en ancestros soy un peilotudo pero bueno vamos a ver no es suficiente el daño cuatro segundos más va a terminar escapándose ese invokers pero bueno vemos que sigue metiendo presión ahí esa de profe en la parte de medio todavía no es 6 no nivel 5 bueno ahí está lo encontró vamos a ver si uy el call snap no va a hacer el daño suficiente ahí está el axe un poquitito mal parado vino el grito vamos a ver si lo va a tratar de controlar no lo va a estar está chupando la vida y no se van a poder dar vuelta igual ya se curó con toda la vida ese invoker ahí está lo sigue molestando un poquitito mal simplemente ahí vamos a ver el boy se está posicionando para seguirle echando un poco de experiencia que es lo que él está necesitando por ahora después que se encarguen de hacer el daño de la mirana el invoker él lo que necesita es esa cúpula lo antes posible para que empiece casual ahí casual bash bastante molesto bueno ya tiene el dominator, si ahí está tiene el dominator aunque seguramente lo va a ir a mandar para abajo ya sabemos que es el de rango ya va a empezar a trabajar en los stacks vamos a ver otra iniciación ahí sobre ese boy simplemente para molestarlo un poquitito sabemos que no lo va a terminar matando vemos en medio también trabajo de la dead prophet bastante con esto con lo que trata de ser ese invoker pero igual vemos que mientras él está sumando agresión sobre el invoker él está sumando la hit ya le lleva casi 10 de ventaja ya le denegó todo también muy buen trabajo de ese invoker simplemente ahí resistiendo con aguante ya vemos que tiene bastante oro seguramente se va para un midas primer item mientras vemos ahí la mirana está farmeándose la vida 23 deny también no sé quién ya no sé nivel 3 debe estar esa cosa 2 mirá un trabajo excepcional sobre ese puck no le dejaron nada nada tendría que ir retirándose un poquitito cada tanto a tratar de juntarse uy papurri 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 se me está colgando todo ay esquivaste un right click y eso lo aprovechó la mirana le tiró las estrellitas vamos a ver en la parte de arriba sigue metiendo presión no simplemente un par ahí intercambio de golpe ya tiene la mitad de la vida uy me terminé perdiendo el kill en medio vimos una rotación del lion ahora vamos a ver que skills se utilizaron ahí está seguramente col snap uva sí los dos disables va puro right click se lo termina llevando ese invoker ahí está vemos que ya terminó el midas vamos a ver bueno ahí está la receta de midas para ese invoker que aprecia el F1 como si estuviese jugando ahí se lo come se lo come y si que viaja lento la flecha en la parte de arriba sigue metiendo presión ese Sven ya se está alejando un poquitito de lo que son los right click de esa mirana pero ella todavía está dominando el network después del kill que consiguieron sobre el puck ahí está no simplemente lo fue a ubicar a lo que eran uy está bastante todavía falta un K de oro para esa daga en la parte de arriba también bastante mal estado ese boy pero bueno le está pasando mejor que el off de los chicos ahí de Asgard ya por lo menos llegó a nivel 4 se está diviando demasiado ahí se está alejando puede caer muy mal esa mirana tiene demasiado poder igual no tiene manera necesario vemos que se fue para la parte de abajo ese pal les voy ahí saltó cúpula sobre 3 van a empezar a volar los right click ahí está quieren seguir trabajando en ese winter wave en el dazel va a estar ahí encargado de darle un poquitito más de curación para que no se sigan sobre extendiendo los muchachos pero bueno termina leyendo el puck igual es como el premio no tiene el mismo nivel y menos far todavía que lo que son en posición 4 y 5 ahí de los muchachos de Asgard vemos el está jugando siempre al extremo ese Axe y bueno eso también le dio el pase libre a Alex Ben esta vez como el reclito vamos a ver no la parte de media no pasa mayores la verdad se siguen controlando los niños bastante tranquilo él está apoyando están ahí metiendo un poco de presión sobre la torre sus crips y él se va a farmear no quiere perder un segundo de farm ese es Ben está perfecto el trabajo que está haciendo seguramente ahí está lo superan 100 en network a la mirana pero vemos que esos compañeros están demasiado bajos sobre lo que son sus contrapartes del equipo contrario vamos a ver ya volvió ese voy a la parte de medio vemos en el medio una iniciación bastante violenta la tratan de mantener un poco con vida a esa de el profe vamos a ver soltó la mirana pero ahí está va a terminar ay no le erró la ulti no podía meterle el hachazo directo es bastante molesto cuando tenés un Axe enfrente la tratás de curar la tratás de mantener vivo con la tumba pero nunca va a ser suficiente ya cuando tenés un Axe así que le importa muy poco la tumba ahí está ahí simplemente se retrasan un poquitito más sacaron la la kill sobre el héroe de medio del equipo de Asgard se va a seguir retrasando lo que es el farm en que está en posición 2 del equipo de Asgard está por debajo de posición 4 del chico de Team Solius y bueno sigue lo que es el farm en la parte de medio vamos a ver vamos a ver si llega ahí el Lion ahí se retrasó un poquitito el Cold Snub le da el suficiente tiempo ahí vino el Disable empiezan a volar los Ray Click vamos a ver ahí llegaron las fugas pero se tienen que terminar retirando llegó el Winter Wind y vamos a ver como el Puck también termina haciendo el trabajo vemos que lo quiere seguir iniciando todavía no tiene ahí la ulti pero bueno uy casi lo quería agarrar a esa Death Prophet mal parada solamente con los uy en la parte de arriba también ya está intercambiando un par de Ray Click vamos que simplemente termina cayendo ese Lion por nada muy buena reacción de parte de los chicos de Asgard uy me lo perdí finalmente lo diviaron atrás de la torre perdón por eso no es que termina también cayendo el Invoker en la parte de medio y se va a terminar yendo la Death Prophet porque ya sin el Invoker podría haber directamente ido a meter un poco más de presión la torre de medio soltar esos espíritus el Lion no va a poder hacer suficiente no va a poder defender eso la verdad ahí está vamos a ver si no están muy lejos los de su equipo van a querer tratar de parar un poquitito lo que es el farm de esa Mirana y otra vez vamos a ver está la Death Prophet lo quiere cazar en la parte de arriba vemos que igual está buscando el Axe y soltó la Ulti les ven ahí fue a buscar directamente al Boi no sé si fue la mejor opción ahí está soltó la Cúpula lo termina agarrando se termina yendo para atrás todavía no usó ahí el Timelapse ahí está se termina escapando vemos que lo quieren agarrar o Chouchi quedó mal parado en el medio pero todavía está la Ulti de la Mirana protegiéndolos no va a pasar a mayores vemos que les ven utilizó su su Ulti ahí en vano no terminó llevándose ningún kill me parece que es la mejor opción uy que pasó no que estaba farmeando directamente con eso como Odi cuando hacen eso me dejan ahí expectante por nada vemos que se están retirando están buscando al Axe lo quieren agarrar mal parado ahí lo vio Orochi vamos a ver si va a terminar buscándolo ahí se termina yendo con la Daga para atrás se fue para atrás del bosque ahí lo terminó viendo ahí justito pero no pudieron evitar que se termine de tepear ahí muy cerca de su base vamos a ver ese invoker va a terminar llevándose lo que es la Torre de Medio vamos a ver llegaron las rotaciones llegó el Pug también y estuvo muy cerquita de llevarse el Return Kill sobre esa Death Profit vamos a ver si llega a la iniciación de ese boy ya te había malgastado la cúpula en la parte de arriba ahí está simplemente no pasó más que eso fue una Torre por un Kill vamos a ver cómo fue el oro uy tanto hora te fue 600 de oro parece y bueno vemos que sigue la iniciación está el silencio ahí está se acabó lo que era el silencio sobre ese boy y vamos a ver está el Lax bastante posicionado ahí está vamos a ver un poco de curación de parte de ese Dazzle pero me parece si ahí está se empieza a dar vuelta la Death Profit empieza a volar un poco de daño sobre ese boy termina pagando con su vida se mandó demasiado adelantado vamos a ver la Mirana simplemente está bajando la vida mientras farmea vamos a ver ese Axe tiene ganas de saltar otra vez ahí está con el dedo de la muerte el Lion podría asegurar un Kill si inicia con el Lion no obviamente con el dedo de la muerte mientras va girando un poquitito ya le da el tiempo va a tener la vida suficiente como para que venga el hachazo no hay nadie que te salve ni siquiera ese Dazzle pero bueno vemos que están empezando a trabajar lo que son los stacks para ese Sven no quiere quedarse en farm vemos que lo sigue superando otra vez la Mirana que seguramente ya tiene el Aganim pero vamos a ver no se fue por un Midas o primer ítem está bien bueno ya tiene dos partes por lo menos de lo que es ese Aganim pero ya con 7k de Network capaz que si o primer ítem en Aganim ya estaba demasiado controlada esa línea bueno vemos que llegó el primer stack ahí para ese Sven mientras el Invoker está trabajando en el suyo ahí en la parte de los que son los Ancient de Radiant y ahí está vemos que tiró la ulti esa Death Prophet seguramente tratando de encontrar a ese a ese Fastless Boy uno de los héroes más difíciles de encontrar y si lo encontrás la verdad que es bastante difícil agarrarlo entre la cúpula y el saltito vamos a ver si lo termina ahí iniciando ese Winter uy en la parte de arriba me perdí que lo ha terminado hablaste y al pedo uy lo encontró bastante mal parado vamos a ver si termina tirándole no termina no tirándole parece que podía terminar llevarse ese kill vamos a ver que llega la rota en la parte de arriba no simplemente Amago ese Lion que lo dejó ahí garpando al Invoker que ya también estaba llegando la Mirana me parece que ahí por cagonear un poquitito se pudieron haber llevado dos kills bastante importantes los chicos de Solius pero bueno vemos que ya está terminando esa daga el Pug minuto quince un poco lenta ya que es el único ítem que fue pero ya vimos como quedó mientras está a nivel cinco más o menos esa Mirana está a nivel dos uy vimos una iniciación simplemente le grito a los a los neutrares para no recibir tanto daño ya vimos esa daga en acción del Axe what que lo quiere matar ah ahí está están desbardeando simplemente ahí está no quiso recibir el daño quiso que se lo tanquee el creep y ya lo manda la línea de media no está buscando un poquitito más de tiempo ahí está él se va a encargar de hacer el segundo stack y Tuki ahí está vamos a ver lo va a terminar consiguiendo Orochi buen trabajo esto es muy importante para lo que se les ven se puede alejar bastante rápido de lo que es el farm una vez que puede efectivizar esos stacks de Ancien mientras vemos que no para de farmear en ningún segundo Yuval hubiese ido por una daga una iniciación un poco más agresiva en vez de el sustain que te da esa sangre vamos a ir mirando un poquito a ver si hay alguien uoh bad information car food está todo off bueno lo estoy grabando igual cualquier cosa después lo subo a youtube esto siempre van a poder ver ahí youtube barra magulimpro magulimpro vamos a ver en la parte de arriba se termina tepeando ese invoque mientras trataba de meter un poquitito de presión en la tier 1 en la parte top de los chicos de asgard pero no es mucho más que eso igual ya vemos que se están conglomerando ahí los chicos de asgard ya se llevaron la tier 1 podrían optar más por presionar la tier 1 de media la tier 1 de bot un que tiene la visión ahí los chicos de solidus vamos a ver no no están esboqueados están con la ulti en el moonlight shadow vamos a ver vamos a ver si está una iniciación esa del profe que termina soltando uy demasiado el daño todo lo que pudieron se lo tiraron llegó el zoom strike la flecha de la cúpula no vino la chat simplemente porque le conviene más que se vaya el oro para otro compañero ahí está y ya que están estamos todos acá somos todos los que estamos estamos todos los que somos empiezan a meter presión sobre esa tier 1 en la parte de arriba no puede encontrar restarlo vamos a ver por qué objetivo van a terminar yendo los chicos de Asdar mientras saben que va a terminar cayendo su torre ahí está se lo termina de llevar la mirana ya lo terminó lo ganim y ya lo debe estar terminando ahí está se lo acaba de dar el courier perfecto y vamos a ver quién usó Dyer si saben que estaban arriba le acaban de tirar la torre bastante raro ese scan demasiada movilidad tendría que tener el equipo de radian como para apenas tirar la tier 1 en la parte de top ya se vaya directamente por rojan además sabiendo que estaba todo el equipo contrario ahí uy te van a encontrar mal parado oroche ahí está van a empezar a volar los right click y no va a ser suficiente el sustain necesario uy se daguió justito para comerse la daga pero ahí está empiezan a volar lo que son los right click que va a quedar mal parado ahí se termina yendo vamos a ver uy demasiado el daño que cayó y las estrellitas terminan de hacer el trabajo vamos a ver les ven que se tiró la ulti no va a tener la iniciación necesaria ahí está empiezan a volar los right click ahí con toda tu defensa no va a ser suficiente vemos que el blademal trata de hacer trata de hacerse efectivo pero no es suficiente termina ahí ganando el poder de right click de ese Sven y vamos a ver quiere seguir la persecución quiere encontrar mal parado ese boy pero no lo va a conseguir y si lo consigue simplemente se va a terminar yendo mientras vemos ahí el trabajo de farm de ese invoker uy no lo puedo cliquear vamos a ir a la a la de antes vemos que está trabajando por una ganin vamos a ver el factor de inicio si vamos a ver si se va directamente por una daga ahí está llegó la daga en ese Sven vamos a ver nivel 10 se le pudo haber dejado el librito vamos a ver que nivel es ah claro es del otro equipo vos sos un capo Mauro si los demás tienen ya sus posibilidades para sacar experiencia bastante rápido bastante fácil el lion es el único de su equipo que puede costarlo un poquitito vamos a ver lo van a terminar encontrando mal parado ahí ya está la daga en ese lion es bastante importante quiere cancelar otra vez el stack de ancien ese lion quedó bueno parado bastante agresivo ahí está la iniciación de parte del pug que termina cayéndose directamente encima del invoker y él va a terminar pagando con su vida ven pues está ahí está justito peleando en lo que era el sentry ahí de los muchachos de asgard ese le va a costar bastante caro se termina cayendo ese invoker vamos a ver se termina cayendo muchísimo el oro para el pug ahí está vamos a ver si van a querer buscar algo más no simplemente se van a terminar retirando uy cayó una flecha ahí sobre la dead prophet pero simplemente ahí para molestar un poco se termina retirando quiere seguir formando esa mirana no quiere quedarse en farm o sea que el esben le puede llegar a hacer bastante frente uy vemos que cayó en la parte de abajo uy por lo menos se llevó al pug premio consuelo muy bien el trabajo de los muchachos de asgard se están recuperando de a poquito después de verse bastante disminuidos en lo que era el early game ahí está vemos como está los factores ven ahí metiendo bastante presión vemos que también va a empezar a trabajar en lo que es la tier tier 1 en la parte de abajo y vemos también cayó la torre de medio todos van todos los objetivos lo más rápido posible y volaron lo que son las torres los chicos de asgard ahí simplemente un embate se llevaron 3 kills bastante rápidos y bueno tienen al roshan posible siguiente objetivo no se van a terminar replegando los muchachos de asgard no tienen al pug como para ir peleando pero bueno ahí también vemos que el pug termina su velo tratando de maximizar el daño mágico voy a la yaste cualquiera papu ahí está vemos que los rayan también es un posible objetivo que se vayan a roshan así que tiraron directamente también el scan ahí para tratar de encontrar lo mismo que les ven va a empezar a trabajar en ese stack ahí está se empieza a acercar el 8 para conseguir la mayor cantidad de experiencia posible quedate un par de rayclings más y bueno ahí siguen buscando a ver si están en roshan pero no simplemente están farmeando esos ancien ahí está ahí se acercó un poquitito más vemos que sigue farmando ese es ven no se quiere quedar vemos en la parte de abajo también no quiere que se le siga adelantando la línea los muchachos de team de team solidus mientras el axe sigue sumando sigue sumando ítems vemos que ya tiene la daga seguramente está trabajando en un lotus orb otra vez va a venir a roshan quieren fijarse si los quieren encontrar mal parados pero no va a terminar pasando vamos a ver si se viene un smoke de parte de los chicos de asgard no simplemente no se va a venir vemos que también se están agrupando ahí los chicos de team solidus vamos a ver si quieren empezar e ir por objetivos vemos que está el smoke en ese line está terminando que termine de farmear ahí esos neutrales vamos a ver si van a terminar regrupando vamos a ver si terminó llegando también uy los van a terminar encontrando los van a terminar encontrando ese ay ese scan que le pasó ahí el hopo le tocó a los muchachos de solidus vemos que fueron para el otro lado vamos a ver quien se entró acá el invoker ahí lo terminan viendo se van a terminar encontrando de frente ahí está van a terminar viendo la mirana ay que estuviste un poquitito lento ahí está pero llegó el stun llegó el axe ahí la contra iniciación se paró perfecto el lion el stun sobre 2 vamos a ver que también llegó el boy con la cúpula encerrando 2 pero llegó la contra iniciación de ese winter que soltó muy bien ahí ahí ese winter curse y termina cayendo ese axe lo van a encontrar mal parado el boy también el invoker que va a estar ahí tratando de ver un poquitito la situación a ver si puede escaparse ahí está termina haciéndose invisible vamos a ver a quien van a tratar de seguir ya no van a parar ya no van a seguir uy me parece que la encontraron mal parada esa mirana ya la vieron saltar mal pero se fue finalmente para el otro lado ahí les ven muy bien ahí esa death prophet ese lion parando ahí la iniciación de la death prophet ahí está van a empezar a volar los right click y es perfecto y termina ahí con el último segundo escapándose de ese zoom strike se va a terminar yendo por arriba del bosque para tratar de ver si pueden llevarse ese kill sobre el winter pero me parece que eso le va a costar bastante caro al lion vamos a ver si se va a tratar de ir ahí está termina tepeándose a la base mientras los chicos ahí ese después de conseguir esos objetivos va directamente a trabajar en ese roshan vamos a ver si llegan a tiempo ahí me tiró el resumen por la muerte de ese winter ahí está ya se están aglomerando los muchachos de asgard no lo entendí muy bien ahí está bueno vemos que está el invoker quedó bastante mal posicionado tiene simplemente nivel 1 ahí está tenés la visión todavía por favor que no se te escape que no se te escape sigue teniendo otro sentry vamos a ver si ese puck ahí está lo terminan encontrando dream coil seguís volando el daño el dazel termina de hacer el último daño para conseguir la muerte de ese invoker bastante importante igual ya está ahí volando lo que era el stun del esbeni vemos que siguen trabajando en esa raya vamos a ver si tienen la iniciación necesaria a ver todavía no tienen 2 segundos más ahí está mientras siguen metiendo presión en la parte de arriba la mirana que se está yendo por una difusal me parece que va a ser una difusal vamos a ver el puck se está tipando en la parte de arriba ahí está muy bien ahí la reacción vemos que lo va a buscar iniciar un poco sacarle un poco más de vida pero vemos que estaba el axe ahí bastante preparado ahí lo termina esquivando el puck vamos a ver si va a tener la reacción suficiente ahí está no llegaron no llegó justo el cd para tratar de encontrarlo vamos a ver ahí está muy bien el winter course pero vemos la contra iniciación de parte de ese boy vamos a ver si lo trata de mantener con vida termina cayendo el axe y no fue el daño suficiente como para tratar de llevarse a ese winter pero ya también está llegando llegó directamente con el dedo de la muerte a llevarse lo que era la vida ese winter course pero vas a pagar caro la osadía termina también cayendo ese lion termina siendo un 2x2 un puck y es prácticamente lo mismo off y support por off y support ahí está se termina también escapando el void ahí contra la posible iniciación de ese de ese Sven que ya tiró la ulti tiene que empezar a buscar objetivos más grandes para no desperdiciarla vamos a ver si no se termina yendo para atrás no él tenía el coso si él tiene el rojan vemos que hay un eul en esa del prophet vemos que ese dacer está bastante disminuido tiene 1600 de oro igual vamos a ver por qué va a terminar yendo no porque está trabajando ese puck ya se compró el coso de la boca WTF se fue ahí haciendo la de la del vendedor de el vendedor de bocas viste de los labios chistosos ahí está ahí desapareció de nuevo una nueva skill que se le puede dar a los a los cribs un nuevo objeto 3000 de oro sale se lo tirase a un cribs y hace la del la del barco errante la del holandés errante se va para abajo de la tierra a los trick shark uy lo van a terminar iniciando ese line se va a ir para adelante ahí está llegó la flecha también vamos a ver si pueden mantenerlo con vida simplemente se va a retirar para atrás una lástima que no no reaccionó ahí de tirar la tumba antes de tiempo pero vemos una iniciación bastante fallida de parte de ese axe y bueno lo terminan encontrando a ese winter que va a quedar bastante mal parado vamos a ver si va a tomar la iniciativa ahí les vemos vamos a ver si se va a daguer para adelante no simplemente van a terminar de hacerle uy ya salcó la BKB también va a quedar bastante mal posicionado ese es Ben y bueno se va a llegar el premio que es ese ese invoker y bueno ya vemos que terminó uy se termina voy vaqueando para tratar de hacer un poquitito más de daño que queda en el medio de todos y una excelente cronofra que termina agarrando tres personas simplemente el dásela fuera para darle un poquitito más de sustain lo que era ese winter pero ya están las iniciaciones se siguen dando termina quedando demasiado mal parado ese es Ben no va a poder terminar de sobrevivir vemos que se están replegando ahí los muchachos vamos a ver si lo está tratando no pensé que se iba a animar ahí por una una flechita para que sigan las iniciaciones pero finalmente no vamos a ver uy lo termino agarrando lo termino agarrando no se termina escapando vemos que el axe tiene una runa de invisibilidad quiere seguir ahí buscando kills pero no simplemente se va a terminar estoy pegando en la parte de abajo voy a farmear esa gripeada que se viene bastante adelantada ahí está le quieren sacar ese pequeño stack que tenía para él es Ben quieren que se deje de alejar lo que es en farm y ahí los chicos de Team Solidus quieren empezar a controlar un poco más las que son las peleas después de dos bastante mal logradas ahora se llevaron un 3 uy que bien ahí ese tornado casual lo termina encontrando esto es una posible iniciación me parece fue como más como para saludar en la parte de arriba para que no lo encuentre mal parado también podía ser que lo encuentre así de costadito pero optó bien Mel Invoker está ahí con su tercer su tercer ojo su sexto sentido le dijo que estaba en peligro y ahí está ese fue el resultado se termina escapando muy bien o sea en medio si pasa algo no simplemente como van a encontrar ahí un ward ay mirá por lo que no se ve en estos sentries falta un montón para Royan por eso sigue farmeando ese Sven vemos que tiene la BKB de sangre en Yaya la Daga tiene 4k de oro encima vamos a ver si se va a ir por una esquirla o vamos a ver por qué se va a terminar decantando ese Sven vamos a ver se están juntando demasiado tiene el smoke ese Dase vamos a ver si van a querer buscar un objetivo más si quieren encontrar a alguien mal parado ya están terminando de defender todas las líneas seguramente después de defender esta línea se van a terminar tirando un smoke ahí está se mostraron que estaban todos juntos ahí en la parte de abajo me parece que si estaba el Winter solo iba a poder ser un poco más efectiva ahí está están fijándose si no tienen un ward bastante agresivo para ver si no lo encontrarán mirándolos con ese smoke y vemos que ya lo tiran vamos a ver por qué objetivos se van a tratar de ir a ver si encuentran alguien mal parado se van a adentrar en la jungla enemiga vamos a ver si van a terminar encontrando a esa Mirana ahí se le empezó a ir uff sabe que está por ahí vamos a ver si lo terminan encontrando me parece que le vio el culito ahí ¿no? no estoy muy seguro a ver sabe que está ahí sabe que está ahí no va a buscar la iniciación me perdí el scan ahí están mostrando están ahí loco están ahí se van a terminar retirando los muchachos de Asgard perdieron experiencia perdieron oro mientras se le siguieron adelantando las líneas de la parte de arriba los Forge no están metiendo presión pero no les importa demasiado la línea va a seguir pujada igual tienen tres maguitos tres de rango ahí por lo que esa línea va a terminar llegando a lo que es la base enemiga vamos a ver que se están metiendo todos en medio vamos a ver si van a buscar una iniciación ellos vemos que el lion acaba de comprar una smoke seguramente la contrabúsqueda mientras se está mostrando el boy del axe en la parte de medio ahí estamos vamos a ver bueno vamos a ver si van a querer buscar una iniciación en ese boy me parece que es de este cuando dicen cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía está demasiado solo demasiado mal parada no sé si es la mejor opción tratar de buscar a alguien que se está regalando tanto es un claro reflejo de que te están esperando ahí todos los muchachos atrás ahí tiraron el Moonlight Shadow van a tratar de buscar una iniciación ahí se mostró se mostró que están con la ulti no sé si fue la mejor opción de parte de ese axe pero bueno lo terminan encontrando a Rude ahí vamos a ver si el Fox se va a terminar escapando pero no estuvo un poquitito flojo ahí lo que fue el timing de ese lion y vemos que llega la contrainiciación el lion también tiró para adelante pero no va a ser suficiente vamos a ver si empiezan a volar los right click de ese Sven no van a tener la visión vamos a ver que también se va a terminar escapando uy vamos a ver lo esquivó bastante bien y te diste vuelta y pagaste cara la osadía debe tratar de llevarse a ese poque le faltaba muy poca de vida pero ya una vez que te habías escapado yo que hubiese optado por retirar mi invoker termina siendo un 3x1 encima un dazzle por un axe y un invoker me parece un trade muy poco favorable ay lo pueden encontrar estaba en rango estaba en rango todavía o para que lo vaya a buscar ese Sven pero bueno vemos que quiere empezar a meter presión en la torre de medio ahí está el eco sale y también sumando toda la cantidad de daño posible ya tiene otra vez 3300 de oro encima Tuki simplemente para retrasar lo inevitable ahí está se termina llevando la torre el Winter Widmer vamos a ver si van a querer defender no, no quieren seguir metiendo presión los chicos de Asgard se empiezan a retirar que raro ah no, no tiene 92 segundos lo habrá gastado en la TF anterior todavía no tiene la cúpula ese ese boy pero bueno me parece que van a van a terminar decantándose por terminar de trabajar en las tier dos de los muchachos de Team Solidus ahí está lo van a querer defender se termina llevando simplemente un creep vamos a ver todavía no tiene la cúpula esto lo saben los chicos de Asgard por eso están aprovechando a maximizar los objetivos ya vemos que se están replegando vamos a ver si van a terminar yéndose por un Royan no simplemente no ahí se va a fijar Orochi ahí van a empezar los ping me parece ¿no? sí, ahí está empezaron los ping en Royan y encima ahí vemos que el invoker se termina tepeando en la parte de arriba si se dan cuenta de esto los muchachos de Asgard vamos a ver ahí está ya se adentró en la fosa de Royan ese Ben empieza a trabajarlo siguen entrando ahí está lo van a terminar encontrando uy como lo dejó a Orochi simplemente lo que era el el Zoom Strike vemos que solo quiere hacerlo lo más rápido posible ah el Royan ahí está se lo va a terminar llevando y se lo termina llevando la Death Prophet ahí está se termina yendo por la parte de atrás no quieren tener mayores problemas ahí vemos que no quisieron contestar esto ahí está tenemos una Esmoca encima de ese Lion ya seguramente ahora van a empezar a a meter un poquito de presión vamos a ver si van a esperar a que se le vaya ese Royan a esa Death Prophet que puede ser bastante peligroso vamos a ver si se viene un Noctarine o una Bluestone para lo que es esa Death Prophet vamos a ver si van a terminar encontrando enfrente a ver ese Pug no lo va a terminar viendo por muy cerquita no van a terminar viendo a ese Invoker vamos a ver eh, mirá como lo delimita bastante bien él lo terminan encontrando a ese Winter vamos a ver el Ford simplemente hizo que lo maten más rápido todo el caminito al todo el caminito ahí el meteoro del Invoker se parece me parece que si me la tocas me crece me parece que está jodido mi internet directamente mi internet sé que está jodido ah, por lo menos puedo seguir viendo la partida aunque esté andando a 50k vía la app encontraron ahí los Radian encontraron esa vez pero ya estaba estaba en vista directamente uy, vamos a ver ese Lion lo termina encontrando ¿qué pasó? ¿qué pasó? justito estaba ahí bailando lo que era este ahí este Sentry que estaba ahí posicionado trataba ahí de llegar una flecha casual Pedro, no no te tenés que confiar con una invisibilidad cuando en tu equipo hay alguien invisible como es la Mirana vamos a ver ahí está para controlar lo que eran las posibles contrainiciaciones las búsquedas de los muchachos de Team Solidus ahí para eso está este War para ver si los iban a ir a buscar en la parte de arriba eso se enteraron los muchachos Solidus se tuvieron que replegar vamos a seguir formando si no podemos meter presión así el próximo embate va a ser mucho más fuerte pero vemos que ya están ahí todos juntitos los chicos de Asgard la verdad me habían dicho ahí un mal intencionado me dijo que iban a ganar muy fácil los chicos de Solidus están demostrando también porque están en esa posición los chicos de Asgard ahí te va a terminar viendo ahí está con el Zunt la visión necesaria están cazando ahí los Forge de ese Invoker simplemente dos Forge tienen que hacer que se baquee todo el equipo de Asgard ahí está llegó un Smoke vamos a ver van a buscar un objetivo más quiere que no se desperdicie ese Rollan y van todos de frente vamos a ver si los pueden terminar encontrando mal parados saben que está el Boy de arriba pero no es el mejor objetivo se van a entrar en el bosque enemigo a ver si pueden encontrar ese Invoker ese Axe a la Mirana sería el objetivo ideal pero no simplemente se terminaron decantando dijeron bueno este por lo menos sabemos que está ahí que tiene demasiada movilidad ahí empezó a trabajar en la Ganim ahí se mandó para adelante otra vez saben que no tienen el CD de la Daga esto ya lo saben los muchachos ahí está empezó el silencio vamos a ver todo el daño sigue suficiente que usaron todos los recursos disponibles para tratar de llevarse a ese Void bueno pequeña victoria pero vamos a ver que se va a empezar a venir una iniciación sobre ese Pocah y estaba muy bien la reacción de él que termina esquivando ese Axe mientras vemos ahí está una defensa bastante sólida los chicos de Asgard sobre esa esa estructura en la parte de Bot vamos a ver está la Dead Prophet que se entró se fue directamente por el Octarine los vieron ahí vamos a ver y los van a empezar a iniciar el Winter Course ahí para simplemente mantener un poquitito más posicionado ahí está y con el saltito se va a terminar retirando ahí está se tuvo que tirar la BKB vamos a ver el Sbenci va a buscar una iniciación más profunda no simplemente se van a terminar replegando para atrás no va a pasar a mayores pero vemos ahí un tornado bastante agresivo de parte de ese invoker no llegó a conectar en nadie y bueno como se están retirando el Sben otra vez terminó malgastando su ultimate va a ser que le trae unas travel bueno va a tener la movilidad no va a tener que simplemente depender de un TP para empezar a buscar pelea ya saben que están todos los muchachos de Asgard en la parte de medio ya se le terminó yendo el Royan a a este Sben que no tiene nombre eran tres puntitas no si simplemente hay cosa que pasó saben que tienen visión ahí y bueno lo van a tratar de encontrar mal parado ese axe a ver si lo van a terminar consiguiendo ahí vemos que se empieza a adelantar se metió para adelante ahí llegó y ahí le estuvo vamos a ver si se empieza a dar vuelta a ese axe ahí está vamos a ver si le trata de dar no simplemente no va a poder escaparse no fue suficiente la distancia recorrida por ese force ahí está vemos que también llega el winter para lentearlo para que no ahí está ahí termina el Sben con ese stun llevándose un kill bastante necesario se disminuyó bastante el factor iniciación de los chicos de Team Solid Blue y vamos a ver si van a buscar un objetivo mucho mayor los muchachos de Asgard están ahí consiguiendo objetivos bastante claros y vamos a ver como uy si se vino la ulti se vino un par reclick más bastante fuerte lo que era de ese Sben si él termina haciendo el ole ole y se va a terminar retirando ese lion también se fue el invoker una lástima otra vez BKB y ulti desperdiciada parte de ese Sben ya llegó la ganim para lo que es el void y vemos que bueno quieren aprovechar por lo menos una vez que tiró la ulti no ahí está ya se le está consumiendo el tiempo simplemente un reclick de los dos que le da ese eco sable pero bueno ya no tienen al axe por lo menos está bastante disminuido ese invoker que está en la parte de arriba quieren seguir metiendo presión vamos a ver ellos saben que están arriba porque se vuelven a defender están todos muy cerca están con uno menos podían tratar de buscar ahí un kill tratar de buscar una estructura hacer que ellos se vuelvan ahí está tiene la visión necesaria lo termina levantando y lo termina encontrando ese invoker pero no simplemente se va a hacer imposible se va a ir para atrás sabe que está por ahí sabe que está por ahí ahí se dio cuenta pero bueno vemos que empieza la iniciación sobre ese lion ahí está un right click más termina tirando la beca ve esa mirana no se va a poder escapar no se va no lo van a poder detener digo y bueno también vemos que soltó what the fuck soltó el exorcismo esa death prophet capaz que pensó que no tenía más métodos de escape esa mirana y dijo bueno vamos a tratar de llevárnoslo por lo menos con lo que sea el daño físico sigue siendo físico esto no si con el daño físico que proponen esos fantasmitas pero no simplemente le te pean la cara a todos vamos a ver ese Sven ya se movilizó en la parte de abajo no quiere recibir mucha presión en la estructura ahí está la contra iniciación de ese invoker ahí está vamos a ver si es el daño suficiente es demasiado el daño que le están proponiendo vamos a ver ahí termina también tirando el zoom strike lo va a terminar esquivando gracias al force también hoy se ha sido un pick off muy importante ese invoker si se llevaba al Sven ya sabía que no tenía el BKB como para como para anularse todo ese daño mágico vamos a ver ya tiene la esquirla ya está consumida la esquirla vamos a ver por qué se va a terminar yendo ahora ese Sven seguramente por un ahí por la evolución del dominator el satanic uy otra contra iniciación en la parte de abajo va a terminar cayendo esa Death Prophet seguramente si ahí está se va a tirar el ult para tratar de sobrevivir un poquitito más pero simplemente le va a dar la iniciación perfecta y se mandó otra vez para adelante S-B en la ulti desperdiciada va a quedar mal parado por lo menos creer un poco más de tiempo mientras tenía la BKB activada otra vez se va a dar vuelta vamos a ver si viene en la contra la iniciación Dream Call sobre ese sobre ese invoque vamos a ver si va a hacer uy ahí está llegó el vice muy bien colocado no lo van a dejar ahí hacerse invisible otra vez debemos que la Death Prophet se termina apagando ahí está vamos a ver ese Winter va a terminar dándole uy no se terminó yendo por ese lag una lástima tenías muy cerca el lag sabéis que no tenía el CD ahí de uy vemos que ahí la Mirana que había ido bastante agresiva a buscar a esa a esa Death Prophet si lo empieza a right-clickar con demasiada furia vamos a ver si va a poder terminar escapando no ahí está va a terminar cayendo un right-click más pero va a pagar con su vida el sequil en esa Death Prophet también va a terminar cayendo la Mirana mientras vemos acá en la parte de abajo también va a terminar cayendo Root bastante mal posicionado lo terminan encontrando los muchachos de Team Solidus y terminó cayendo ese Pug es ahí simplemente para llevarse la Crepeada un poquitito más rápido ese Axe muy buena partida la verdad muy buena partida están proponiendo ahí los chicos de Asgard los chicos de Pedro Carancho los chicos de Asgard los chicos de Team Solidus tengo problemas con internet menos mal que me está dejando ver la partida por lo menos no me hable el Facebook no me hable el Firefox vamos a cerrarlo total si nos sirve que nos sirva ya está vivo Rojan vamos a ver por qué van a optar ahí los muchachos de Asgard si lo van a querer ir a pelear si van a querer seguir recibiendo la presión de Team Solidus o van a tomar la iniciativa llegó un Link para ese invoker bastante importante va a hacer que safe demasiado en lo que son las peleas y tenemos también un satanic de parte de ese Sven le va a dar bastante más control en lo que es una TF y una vez que tenga ahí uy vamos a ver llegó una iniciativa en la parte de media no simplemente para llevarse no 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 uy pensé que se iba a venir el Winter Coup pero una espectacular cúpula sobre 4 personas va a terminar pagando con la vida de ese puck mientras vemos el Sven empieza ahí uy no 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 te lo puedo creer no te lo puedo creer tengo ahí para los chicos de Solius la verdad es increíble lo que hizo ese Winter Weaver por favor me parece que ese Winter le costó la partida a los muchachos de Asgard que estaban bastante bien controladas hasta ahora lo que era la situación simplemente les dio la resistencia ahí a ese a ese voy que había quedado en el medio mientras lo estaba reclicando con el BKB con la ulti puesta a ese 20 y ahí está termina esquivando también el stun no 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 y sin creer lo que hizo de ese Winter Weaver le acaba de acostar de ahí lo que son la torre de medio a los chicos de Asgard pero bueno vamos a ver uy va a entrar el Axe uy gritó entre el medio de la nada otra vez termina tirando el BKB uy va a quedar mal posicionado ese Axe por el culito simplemente no le quedó adentro de la cúpula bueno terminó pagando con su vídeo vamos a ver ese ese voy también va a quedar mal posicionado pero ya están volando los Bash contra ese Pug vamos a ver si van a querer seguir la iniciación ahí está una gema tirada ahí y bueno llegó el silencio contra contra ese voy no se va a poder terminar uy se te empieza a dar vuelta te veo bastante mal hoy el Dreamcore también esquivado vamos a decir esquivado en vez de errado uy se fue para ahí arriba quedó este bastante mal posicionado ahí llegó también el stun de ese Sven va a terminar cayendo ese voy no la verdad me quedé shockeado con el Winter en la TF anterior la verdad desperdició todo el daño de ese Sven y todos los demás estaban muy lejos para que busque otro objetivo la verdad grueso error de ese Winterweaver por eso estaba diciendo no, no, no desde un poquitito antes ya me la estaba oliendo y simplemente lo hizo bueno vemos que tiene otra vez ese Winter Curse ahí vamos a ver tienen dos menos creo que puedan defender esto los muchachos ahí uy muy bien ahí desde una ya se le tiraron dos dagas al lado de ese Lion terminó no cayendo la verdad pero bueno vemos que sigue metiendo presión ese Sven ahí ya tiene la dada activada en un segundo más vamos a ver si va a buscar una iniciación un poco más agresiva termina con las estructuras vamos al Winter Curse que va a terminar cayendo sobre esa Mirana pero simplemente también no es el mejor objetivo porque mientras está ahí siguen cayendo las estrellitas vamos a ver si sigue otra iniciación otro mal salto de ese Axe simplemente termina agarrando el Puck pero tampoco es la perfecta iniciación que estaban buscando vemos que termina también cayendo Orochi y vemos que Rue también está recibiendo bastante daño vamos a ver la Death Prophet termina eulian doce esquivando ahí lo que era el grito del Axe vamos a ver si queda mal parado mientras está buscando ese Lion ese Invoker a ese Sven en la parte de arriba termina cayendo la Death Prophet se terminaron eligiendo el otro el otro camino ese es Vemos a ver si va a tratar de llegar lo más lejos posible ahí está le termina cayendo el Zoom Strike sabe dónde se está dirigiendo pero no lo van a terminar alcanzando ahí está se termina llegando a su base digamos a ver ahora si están todos los chicos de Team Solius contra simplemente dos de los muchachos de Asgard ahí vemos que está trabajando las estructuras no le importa el Backdoor simplemente para Reclicar porque la verdad no le está bajando nada ahí empezaron a llegar los Crips entonces la vida le va a empezar a bajar un poquitito más ahí vemos una iniciación bastante agresiva sobre ese Sven se van a empezar a juntar todos ahí vemos el el Puck que los trata de silenciar para poder conseguir un poquitito más de tiempo para ese Sven pero simplemente no lo van a conseguir vemos que termina cayendo cuando no tenía Weback lo había perdido en la TF anterior y vemos que están empezando a trabajar en lo que sean las Tier 4 dos muchachos de Team Solidus ahí el Puck tratando de meter un poquitito más de miedo ahí está también llegó ese Vice que el Winter Curse ahí bastante bien colocado por lo menos sobre ese Axe mientras también va a terminar con su vida el Lion ahí con ese Fingers Dead vamos a ver Orochi se va a tratar de tepear va a tratar de escaparse pero no el Call Snap estaba ahí cancelándole el TP pero vemos una otra vez un ingreso bastante agresivo de ese Puck que se trata de retirar un poquitito para atrás tratando de conseguir un poco más de tiempo están persiguiendo esa Dead Prophet que está bailando sobre su exorcismo pero ahí está llegó la iniciación termina con la vida también que tampoco tiene Wiback y bueno el Puck también va a terminar pagando con su vida simplemente está vivo ese Winterweaver no va a hacer el trabajo suficiente no va a tener la defensa no tiene el poder defensivo ahí está ya llegó el GG de parte de los chicos de Asgard creo que puede costar una simple skill una partida que estaba bastante controlada por los chicos de Asgard vamos a decir que en partes donde pudieron haber tomado un poquitito más la iniciativa se quedaron ahí un poquitito atrás pero bueno vemos que simplemente la terminan perdiendo se les fue al final la partida la estaban controlando bastante bien una partida bastante pareja aparte de los dos equipos que fue ahí decantándose para el chico de Solidus y simplemente cuando tuvieron la oportunidad la tomaron y bueno eso esperamos ahora que seguramente lo vamos a ver a los chicos de Asgard ahora jugando por el Iron Branch vamos a ver si la puedo ver como está flackeando en la internet pero bueno no 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 Gracias.